Cuando me enteré de esta idea de un lugar donde la gente se iba a poder educar de una manera integral, pero que el ser iba a primar sobre el intelecto, pues me pareció una idea genial. Me enamoré de ese concepto. Ser exitoso no es tan difícil. Lo que es difícil es ser exitoso y ser feliz. Cuando empezamos a ejecutar y hacer realidad este sueño, nadie nos creía. Pensaba que estábamos locos. Locos. Nuestro modelo antepone el ser antes del intelecto para ayudarte a sentir, pensar y empoderarte a ser. Esta es una revolución que está provocando muchas cosas, está inspirando, la gente está emprendiendo, pero lo más importante de todo es que está habiendo un cambio de mentalidad. Después de 30 años de vida corporativa, decidir emprender por lo que realmente me gusta no tiene precio. Claro que si decides tú también quedarte en una corporación, ahí puedes emprender. Esta es una comunidad con cinco grupos bien marcados. Uno son los alumnos, los emprendedores, los docentes, los mentores. Y lo que me hizo más feliz es que por primera vez tenemos un modelo con coaches adentro. Porque lo más importante para ser emprendedor es perder los miedos y tener la capacidad no solamente de ganar, sino a veces también de fracasar. Algo que me fascinó de VIA Lab es que encontré que era más que un lugar físico, era un estilo de vida. Los hispanos debemos aprender a ser prósperos, debemos cambiar nuestra mentalidad. VIA Lab es el mejor complemento para tu educación. VIA Lab te ayuda a que seas exitoso y seas feliz. Te invito a que te unas a esta gran familia. Somos VIA Lab. Realmente para mí es un placer este sustico y estas ganas que tengo de salir adelante me han llevado a poder estar acaparado. Lo más importante es que quiero que este espacio sea un espacio de mucho compartir, un espacio muy suelto. Somos amigos, realmente hay que entender que el hecho de que yo esté acaparado no quiere decir que sé más o sé menos. Simplemente soy otra persona más de la cual podemos interactuar y podemos sacar cosas supermente interesantes. Básicamente lo que vamos a hablar hoy es acerca de la innovación, pero es que es la innovación del tú, es la innovación del ser. Ser es innovando es porque realmente la innovación está desde las personas para las personas. Eso es innovación. Yo quiero que empecemos ya a interactuar aquí en grupo y quiero escuchar cinco personas que me cuenten o que nos cuenten quién es, por qué está acá y qué lo hace diferente. Soy un hombre espiritual, congruente y atrevido. ¿Por qué estoy aquí? Porque me identifico totalmente con la filosofía de VIA Lab como una plataforma educativa. ¿Y qué me hace diferente? Mi habilidad para conectar con las personas, conectar con el ser interior que tienen las personas. Excelente, súper bien Javier, excelente, muy bien. ¿Alguien que nos quiera contar? Sí, yo. Dale, Diego, claro. Bueno, mi nombre es Diego Martínez. ¿Quién soy? Soy una persona que quiere cambiar, quiere hacer un cambio también como la filosofía que tiene VIA Lab, un cambio en la sociedad, un cambio en el mundo, porque vemos que hay muchas problemáticas, pero pocos se detienen a mirar a ver qué pasa con las personas, porque estoy aquí, porque es una vida para poder aprender y poder hacerlo y que me hace diferente, yo creo que es la forma de pensar, me hace diferente. Sí, la forma de pensar que somos una revolución, pero no somos la mayoría, ojalá fuéramos la mayoría, que los que estamos aquí somos los que queremos hacer ese cambio, creo que el cambio dentro de las personas, dentro de uno mismo, y de eso mismo uno refleja hacia el exterior. Excelente, muy bien. Bueno, yo soy John Alberto Noreña, pues ese es mi nombre, yo soy una persona inteligente, que sabe lo que quiere en la vida, estoy en un proceso de transformación, de aprendizaje, de cambio, y creo que VIA Lab es la mejor herramienta para trascender, para cambiar, para mejorar, para lograr mis sueños, mis objetivos. ¿Por qué estoy acá? Porque hace más de un año veo las conferencias de Jürgen, de Mauricio, de todas las clases de conferencias que pueden haber en YouTube, y me fascinan, me encantan, el sueño mío es… o sea, tengo muchos sueños, pero en especial quería, quiero estar ahí parado y yo sé que lo voy a lograr. Lo vas a lograr, sí creo que sí. ¿Qué me hace diferente mi… la motivación? Tengo una motivación muy grande, estoy apasionado por este tema, se me eriza hasta la piel en ocasiones, porque es exacto, se siente, y estoy conectado con la filosofía de VIA Lab. Súper John, demasiado bien, excelente, y de eso se trata, que sigamos aquí interactuando. Bueno, las preguntas las vamos a dar para el final, pero la idea es que sí hagamos ahí un espacio de mucha interacción, listo. Básicamente los temas que vamos a tratar es la innovación vista desde el ser, no vista desde herramientas y metodologías, vistas desde el ser, ¿sí? Básicamente potenciar las habilidades de las personas para promover el desarrollo creativo, ¿cierto? Y el otro objetivo, y el último es, la innovación vista como una organización generadora de valor, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué en todo. Pues realmente ustedes no saben quién soy yo, ¿sí? Pero yo les voy a contar un poquito. Este soy yo, y lo seguiré siendo. Soy una persona supremamente apasionada, hago lo posible por ser diferente, pero no por ser diferente de ser rebelde, sino por ser diferente de querer pensar como yo pienso que está bien. Como desde mi ser, ¿qué me está hablando para yo poder expresar finalmente en un impacto a nivel social, ambiental, económico, político, ¿cierto? Seguiré siendo este niño con mi moda y mis cosas porque soy bien particular. Para mí la familia es mi eje fundamental. Ellas son mi razón de estar acá. Ellos hacen esa fuerza y son ese motor, esa gasolina para que esté aquí parado, ¿sí? Estar acá parado no es fácil. Y he venido pasando por procesos muy interesantes que han hecho que si estoy aquí me sienta seguro y me sienta tranquilo, ¿sí? En este proceso de vida me ha encantado mucho viajar. Viajar no es de tener plata o no tener plata. Viajar es de sueños. Y es de tener muy claro qué es lo que quieres hacer y para dónde te quieres ir. Y para mí, en el medio de la innovación, en este mundo de la innovación, es muy importante entender otras culturas, saber cómo piensan otras personas. Eso abre el panorama de una manera increíble, increíble, ¿sí? Hombre, aquí toca mucho mi esencia. Soy una persona que respeta mucho la naturaleza. Finalmente de ella respiro, de ella como, de ella vivo. Sin ella yo no puedo estar aquí. Ni ustedes podrían escucharme a mí, ¿sí? Hay una foto bien particular que yo quisiera tomarme un minuto explicándola. Y es esta foto. Es un caballo. No está muerto. Es un caballo vivo. Pero alguna vez me dio por entender la doma racional. Entender el ser de ese animal que está ahí. De un animal que muchas veces, si ustedes lo saben, no tienen que ser expertos en caballos. Quien amansa un caballo amansa amarrándolo. Y amansa pegándole. Pero es aquí donde empieza este animal también a tocarme y a decirme, yo soy un ser. Si tú me tratas como un ser, yo me entiendo contigo. Y acá se acuesta conmigo. Da la mano y una cantidad de cosas. Pero porque le llegué al ser, no a lo que ella era, que ella es un caballo, una yegua. Le llegué al ser de ella. Y por eso ella hace lo que hace conmigo. En este caminar me ha encantado enseñarle a las personas, en todo el tema de la innovación no he aprendido a sembrar, pero por los laditos he leído un poquito y me ha dado por capacitar gente de la urbe y enseñarles a producir alimento. Porque eso hace parte de yo conectarme. Porque eso hace parte de entender de dónde vengo yo. De valorar ese campesino que siembra. Y cuando empezamos a cultivar, por ahí hay alguna foto, esta foto es en Europa, pues a esa casa de Europa llegué a enseñarles a cultivar. Entonces, finalmente no es enseñar a cultivar, es tomar un caballo, es realmente llegar al ser, a la esencia de las personas. Aquí, ya lo habíamos dicho, viajar, conocer amigos es lo máximo. Realmente la gente es la que lo nutre a uno. Finalmente es eso, no es más. El arte hace parte de entender de dónde venimos y para dónde vamos. De entender que un carro de madera forjado con hierro se convierte en un Mercedes Benz que hoy vale un infierno de plata, pero el hecho también es entender de dónde viene eso. Hoy carros de 10 mil millones de pesos, 10 mil 200 millones de pesos, pero entender muy bien por qué llegamos ahí, por qué estamos ya allá. Pero si entendés el pasado, vas a darte cuenta que cuando vas a innovar, no le vas a impactar negativamente al medio ambiente. Eso es más o menos lo que, hombre, lo que se prepara despacio y bien hecho es lo mejor. Todos queremos innovar, todos queremos sacar empresa, todos queremos emprender, pero se trata de que lo metas en un horno, de que lo prepares despacio, de que lo alinees despaciecito. ¿Qué es que el otro va corriendo más que…? Déjelo correr, déjelo correr, prepárelo, prepárelo, que cuando usted la saque, la saca del estadio, pero despacio. Ya les he hablado un poco del tema de cuidar el medio ambiente. Mi tiempo libre, la mitad de mi tiempo lo dedico después de las 10 de la noche a leer sobre energías renovables, porque para mí es apasionante saber qué voz puedes obtener energía del sol, del viento, del agua, de la basura. Y que de alguna manera siento que Dios, la vida, me va llevando a que si aprendo esto, en algún momento les podré enseñar a ustedes. Yo le aplico a una planta, a un químico, ese químico es el que me como. Es que no hay más que decir. Ok, ahora sí, esto me define a mí. Este soy yo, no estoy por aquí, este soy yo, eso finalmente me define a mí. Yo no quiero ir para donde va el común. Yo no quiero ir para donde me dicen, este es su sueldo y cumpla con esto. Yo no quiero eso. Yo quiero ser diferente, pero para mí, no para los demás, para mí. Yo quiero buscar la esencia de mí. Aquí en esta diapositiva, cuando la estuve diseñando, yo decía, hablar de innovación. Es que innovación hoy está entrillado. Es un tema que todo el mundo habla de él, todo el mundo habla de él, pero qué. Y cuando empecé a estudiar un poquito sobre el latín, empecé a encontrar que innovación habla del in, del adentro. Innovus, del nuevo. O sea, qué tengo yo adentro que yo pueda sacar y que sea nuevo, que impacte, pero qué tengo yo adentro. Es que, ¿qué es lo que está pasando? Cuando la innovación la estamos buscando afuera, y me parece supremamente interesante las herramientas. Es que las herramientas son fundamentales, pero que se gana un carpintero con esa pared llena de herramientas sin saberlas manejar. Cuando vos entendés que el ser es lo principal a la hora de innovar, las herramientas te van a servir mucho. ¿Cierto? Pero entonces, in, de lo de adentro, nous, de lo nuevo. ¿Listo? Hombre, saber de ti y de tu entorno finalmente es lo que genera valor. ¿Por qué desde el entorno? Porque es que yo no diseño sentado en una oficina. Es imposible. Yo tengo que salir a la calle. Yo tengo que ver mi entorno. Yo tengo que sentir el ambiente. Yo tengo que sentirme a mí mismo, para poder decir, es por acá. ¿Sí? Pero no desde una oficina. Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Y es lo que estamos viendo hoy con las grandes empresas y las pequeñas empresas. Queremos conseguirnos rapidito el espacio donde meternos para innovar. ¿Quién dijo que hay que meternos para innovar? Hay que salir para innovar. No hay necesidad de tener oficina para innovar. Si yo preguntara qué es innovación, sale una cantidad de textos filosóficos y muchas cosas, pero finalmente la innovación es generar valor. Eso es innovar. ¿Y cómo yo la puedo degustar? Entendiendo que la innovación hace parte de un equipo, hace parte de otras personas, hace parte de un entorno y también hace parte de mí, pero no solamente de mí. Esta imagen es una imagen para mí muy interesante, se entiende muy bien, ¿cierto? Plan B, es un rollo terminado. Vos finalmente, la gente finalmente conecta cosas. Te resulta que en esta situación, Pepe, por decir cualquier nombre, sentado en esta situación que no es fácil, dice, hombre, yo tengo que salir de lo mejor de esto y bien librado. Y se acuerda por allá que alguna vez tomando unas cervecitas con los amigos, Javier contó que la media le sirvió mucho. Y finalmente utiliza la media. Entonces, mire, que él solo no innovó. Él se acordó de Javier cuando contó que la media era importante en ese momento. Y salió bien y nadie se enteró que no tenía media. Eso es innovar. Es muy simple. Es del día a día, es del tocar, es de yo llegar a mi casa feliz, es de yo poder abrazar. Eso es innovar. ¿Qué estás haciendo diferente vos? ¿Qué estás haciendo diferente vos con tu familia? Cuando llegas a tu casa, abrazar a tu mamá. ¿Qué palabra diferente a todos los días le estás diciendo a tu esposa, a tus hijos? ¿Cómo estás interactuando con tu familia? Todos los días tienen que ser diferentes porque tienes que innovar. Y la innovación finalmente es todos los días generar cosas diferentes, ser dinámico, estar rodeado de experiencias. Los amigos. Los amigos son fundamental. Los amigos son esa gasolina también que le mete la chispa, que de pronto la familia desde su bolita, desde su burbujita, no. Los amigos, sí. Entonces, esos amigos finalmente son las personas que enriquecen tu vida desde la chispita, desde el sabor raro, muchas veces desde ese ser espontáneo. Y son más importantes todavía que estudiar. Porque es que si vos te rodeas de buenos amigos, de buena gente, de gente feliz, de gente dinámica, vos puedes llegar al principio, ay, no, esta gente como es de, no, 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 se ríen mucho, me hacen sentir. Y al final, salir siendo otra vez espontáneo como ellos, feliz, porque son los amigos que buscas. Son los amigos que buscas. ¿Sí? Y súper interesante también el tema del medio ambiente. El tema del ambiente, o sea, ¿cuál es ese ambiente? Ese ambiente que te rodea. No solamente el que respiras, sino el que te reís también. Estás buscando esos ambientes donde te reís, donde lloras. Has enseñado a tus amigos a que pueden llorar en tu hombro, a que te pueden abrazar, a que pueden expresar. Ahí, ese es el ambiente que también me refiero. No solamente ese ambiente de salir aquí a la avenida y ver toda esa polución que nos está invadiendo, que también la tenemos que cambiar. Este concepto tiene que empezar a cambiar. ¿Sí? Cuando estas tres cosas se articulan, uno puede hablar de un ser innovador. Antes no. Hay que articular las tres, definitivamente. Dejar de sentir es dejar de ser. Es muy simple. En algún momento, por ahí, uno tiene la noviecita, no sé qué, y uno dice, yo ya no la veo con la misma cara. Yo ya no la veo con los mismos ojos. Claro, estás dejando de sentir. Estás dejando de sentir. Tienes que sentir, perdón, estás dejando de ser. Tienes que sentir para poder llegar a ser. Y ser en todos los sentidos. O sea, también podemos ponerle una H y ser de hacer. Porque es que estoy sintiendo para poder hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando hoy? La innovación se está viendo muy desde lo económico y lo social se está quedando a un lado. ¿Sí? Pero es el mismo mercado. Hoy la dinámica de las empresas, de las organizaciones, está muy ligada a la plata. A que tienes que producir. Tienes que ser exitoso para poder gastar, para poder viajar, para poder darte gusto. ¿Sí? Y lo social se queda en un segundo plano. Pero es una amenaza inmensa. Porque lo social tiene que ser igual de importante que lo monetario. Y cuando articulas esas dos cosas y sacas un producto o un servicio, a un mercado, sale. Es un gol. Es un gol. Tienes que articular las dos cosas. No funciona una y la otra parte. No. Las dos. Esta frase, yo no le pongo quién la dijo porque me salió a mí diseñando esta diapositiva y es ayer te encontraban las experiencias, hoy pagas por ellas. Es que a mí me tocó un poquito cuando yo sacaba tiempo para hacer el sancocho, para hacer la comida típica con mi familia. A mí me quedó el tiempito donde todavía jugábamos en familia, donde nos cansábamos en familia, donde llorábamos con los amigos. A mí me tocó ese tiempo. Y ese tiempo hay que volverlo a revivir. Esas experiencias hay que volverlas a revivir. ¿Por qué? Porque hoy estamos luchando por ganarnos 25, 30 mil dólares, 50 mil, 80 mil, 100 mil dólares al año o más para poder comprar las experiencias. Te estás matando, estás dejando de vivir para generar plata, para comprar experiencias. Es que es duro, es difícil saber que yo tengo que ir a trabajar todo un día y finalmente llego y mi hijo está dormido. Y en cualquier momento se puede levantar y decirme, papá, hace 15 días no te veo. Y es muy normal, es muy normal. Entonces, ahí está el ser, ahí está el ser. Y esto no es romántico, ahora lo vamos a ver con estadísticas que ya empiezan a ser alarmantes y a hacerlos dar cuenta que es que esto está tomando mucho peso hoy, demasiado peso. Lo único que nos une entre empresa y sociedad es la plata. Qué pesar, qué pesar. Que uno sepa que el fin de semana y ya viene el día siguiente para trabajar y uno diga, ya tengo que trabajar mañana, qué pesar. Porque esa misma energía es finalmente la que vas a llevar a tu trabajo. Si sos empleado, si sos un emprendedor, lo que sea. Qué pesar que sea la plata la que te une con la empresa. Es ahí donde empezamos a perder la esencia. Y saber que es que a mí me pagan 2 millones, 3 millones, 25 mil dólares, lo que sea, 50 mil, 200 mil. Y hasta 200 mil, hasta 100 mil dólares produzco. Claro, porque es que eso es lo que me pagan y ya. Por eso estoy sentado frente a un computador o en una mesa, porque eso es lo que me pagan. ¿Para qué voy a dar más? Eso es lo que me pagan. Cuando uno es persona, cuando uno se empieza a dar cuenta que uno está metido en una bola, que finalmente nosotros estamos en una bola de nieve. O sea, nosotros estamos escuchando hoy esta conferencia. Y de acá algunos podrán salir tocados, ojalá la mayoría. Y salimos otra vez a una sociedad donde nos mete en la misma bolita para seguir rodando. O sea, es la única forma de que vos no podés dejarte meter en esa bola cuando vos digas, yo soy persona, yo soy persona, yo soy persona. ¿Sí? La empresa, finalmente, hay que empezarla a tocar. O sea, la innovación hace parte del ser, pero no hay felicidad más grande que yo poder tener platica para gastar. Yo poder tener dólares para gastar. Eso es muy importante, demasiado importante. ¿Y qué lo genera la empresa? ¿Qué es una empresa? Una organización. ¿Qué es una organización? Tres o cuatro personas. Dos personas. Eso es una organización. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Finalmente vemos que la empresa es demasiado importante y que la empresa hace parte de yo poder articular mi ser. Que yo no puedo ser feliz sin saber que no puedo llenar la nevera mía mañana. Y que dos hijos míos no pueden comer. Eso no da felicidad. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando del desarrollo humano. Pero es que hay que entender que ese ser que contrataste, que tenés sentado en una oficina, es un ser que quiere evolucionar. Y que si no quiere evolucionar, tenemos que tener nosotros como líderes la mentalidad de que si estás ahí, mientras estés ahí, vas a evolucionar. ¿Y cómo evoluciona? Trabájalo a él. Trabájalo a él. Trabájalo a esa persona que está ahí. ¿Sí? Que le gusta, que lo apasiona, que lo mueve, que lo motiva. ¿Sí? Y al final, te produce esto. Te produce esto. Es automático. O sea, no piensen que el dinero es el final. Eh, perdón. No piensen que el dinero es lo que realmente los va a hacer a los éxitos. Es el medio. El final de todo es lo que ustedes le metan, las ganas que le metan a lo que tienen que hacer. Es el ser que ustedes sepan que está con ustedes ahí. ¿Sí? Entonces, hay una pregunta, una pregunta un poco difícil y es, ¿la gente hoy contrata hojas de vida? Sí. ¿La gente hoy contrata experiencias? Me queda la duda. Claro, es que tráeme tu hoja de vida. Máster, máster, diplomados, especialización. Ha viajado a dos partes del mundo. Ah, este es el mejor. No, es que este no ha chinado dos cositas o tres. No, no, no. Este ya hizo ocho. Este ya hizo ocho cosas. Pues sí, se ve que es una pepa. Este man la saca del estadio. Este man es el que tenemos que tener. Que pesar que hoy en las empresas valga más una hoja de vida. Valga más una hoja de vida. Hay que empezar a cambiar las estrategias para saber cómo voy a contratar, a quién voy a contratar. ¿Y cómo? Con las experiencias. Entendiendo muy bien cuáles son las experiencias de esa persona que lo mueve, que lo apasiona. Y se podrá llevar la sorpresa de encontrar que el que escasamente ha hecho algo, uno diga, no, es que como persona es lo mejor. Yo con este trabajo, lo mejor. Y este que tenía ocho, diez cosas para llenar su hoja de vida, muy chévere y todo, pero este man tiene unas experiencias muy chéveres. Tiene una cosa que conecta conmigo. Vos sabes cosas que conecten, ustedes saben cosas que conecten con ustedes por medio de una hoja de vida. No. Pero nos ven así. A nosotros hoy nos están viendo como una hoja de vida. No podemos permitir eso. Hay que empezar a cambiar el chip. Entonces, cuando decimos eres ficha o haces parte del juego, sí, claro, yo te contrato, te voy a pagar dos millones de pesos. Te sentás ahí. Y trabajas por tus dos millones de pesos. ¿Sí? Y si estás trabajando por tus dos millones de pesos, finalmente eso es una ficha. No son más. Una persona X que hubo que meter en un puesto, X, para llenarlo y poner a producir. Y produce dos millones de pesos. Eso no es lo que necesitan las empresas hoy. Las empresas hoy necesitan personas que no piensen en esos dos millones de pesos que hay que producir. Es en cuatro, en seis. En ocho mil, en ochenta mil dólares. Y claro, entró con mil dólares. Pero finalmente, ese ser jaló tanto. Ese ser está empujando tanto que finalmente empieza la empresa a caminar de una manera más libre. De una manera más creciente, innovando más dentro de sus personas. ¿Cierto? Dentro de sus integrantes. La empresa realmente se va a tener que convertir, aquí no hay más. La empresa se va a tener que convertir en un articulador de experiencias. No hay más. No hay más. Tenemos que producir, tenemos que generar plata. Pero, ¿qué nota generar plata? Feliz, que me voy a bañar, que me voy a organizar y que me voy para mi trabajo, donde me voy a reír, donde voy a expresar, donde me voy a sentir como en mi casa. Es que, otra cosa, el trabajo hoy se convirtió en el segundo hogar. Y si uno se va a dar cuenta, no es el segundo hogar tampoco. Es el primer hogar. Pasas más tiempo en tu empresa que en tu casa. Entonces, si ustedes son emprendedores, ¿cómo van a empezar a articular esos proyectos? Si ustedes son... Hay dos maneras de definir las personas. Una es esa que es vagón y esa que es locomotor. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito el tema? Y es el que es locomotor es el que jala, es ese líder y el vagón es el que también tiene una función interesante, carga y lleva. ¿Cierto? Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. El hecho de que mi jefe piense de una manera corta no puede hacer que yo piense de una manera corta. Porque yo soy persona. Porque yo tengo que ir más allá de mi jefe. Y si mi jefe me jala a mí, yo tengo que ayudar a jalar también. Es ahí donde tengo que empezar a descubrirme. Pero finalmente, señores, señoras, ¿qué es lo que hace eso? Cuando empezas a pensar, cuando ustedes piensan, cierran los ojos y dicen, me apasiona tirarme de los globos y no tengo un peso para hacerlo. No importa. Si te apasiona, empieza a buscar la manera de tirarte de los globos y la plata te llega. La plata te llega automáticamente. Porque es que finalmente es el ser feliz que irradia demasiada felicidad a la gente que se quiere tirar de los globos. Es que quiere montar un globo. ¿Cierto? Entonces, no hay más. No hay más. Métodos. Excelente. ¿Cómo vas a aprender a manejar una sierra? ¿Cómo vas a aprender a manejar un entorchador o una máquina si finalmente ese ser que tienes ahí no está capacitado como persona? ¿Sí? Las razones son muy claras. Podrá sonar lo anterior como el ser, lo máximo, y pan, ¿sí? Pero son razones muy claras. ¿Sí? Fuentes que lo dicen muy claras. Tecnológico de Monterrey, Happy Next Works, Instituto de Oxford, ¿sí? Certifica esto. Quien es feliz en una organización es un 65% más productivo. Solamente con ser feliz. No con tener dos especializaciones, no con tener maestrías, no con tener doctorado. Solo con una cosa muy simple y que lo tenemos todos. Ser feliz. No más. No más. No más. 300% menos accidentalidad. Claro. Es que yo estoy comprometido con mi trabajo. Yo vibro haciendo esto. Yo siento mi trabajo. ¿Cómo me voy a accidentar si yo lo siento? Yo lo vivo. Y mientras que yo viva no me voy a accidentar. ¿Sí? Tienden a ser más creativas. Claro. Claro. En algunos talleres más adelante lo vamos a tratar. Yo he tenido oportunidad de tener algunas patentes. ya hoy tengo siete patentes de modelos industriales en Colombia. Y algo que me me llevó sorpresa es que sí. Tienden a ser más creativas cualquier persona. Desde la persona que en su organización piramidal está abajo hasta la que está arriba. Cualquier persona. Solo con ser feliz. Solo con ser feliz. permanece el doble del tiempo en su puesto de trabajo. ¿Ustedes les ha pasado que se sientan y es ay y uno va una hora y va a mirar cinco minutos pero cuando sos feliz vos decís uy cuando se pasaron las ocho horas de trabajo esto que nota que nota lo que estoy haciendo y eso es lo que hay que buscar finalmente. No lo que tu familia quiere no lo que tus amigos quieren no lo que la sociedad quiere lo que vos querés que nota vos puedes decir que hoy salís de tu trabajo que se te fue súper rápido el tiempo y que mañana vas a llegar feliz porque vas a continuar con lo que estás haciendo eso sería lo máximo ¿cuántos de ustedes no añoran que le paguen por ser feliz? Y hay mucha gente que le pagan por ser feliz uno ve en NatG o en Discovery gente que la pasa viajando y yo puedo decir que estoy en ese proceso de que me paguen por ser feliz de que me paguen por estar acá ¿sí? Orgulloso de sus organizaciones ¿no hay parlante más grande que un ser feliz donde trabaja? Ese sale de la empresa hablando lo máximo de su empresa y llega a su empresa comprometido no más y señores señoras lo único que estamos hablando aquí es felicidad no más no más no es un doctorado no es un doctorado no es una maestría es felicidad no más es eso eso es una de las razones anteriores y esta razón es bien tesa en Latinoamérica hoy podemos decir que la deserción laboral está entre el 36 y el 52% o sea uno decir que hay algunos países que casi el 50% le están renunciando casi el 50% de sus empleados están renunciando muy duro y eso para una organización es mucha plata de que te esté capacitando ahí de que esté destinándote un puesto para que cumplas tu labor de que ponga esperanzas en vos sea el jefe líder o sea el jefe que no le importe le importa él tiene esperanzas en que vos le vas a ayudar para que deposite muchas cosas en ti y finalmente digas jefe organicemos que me voy y está pasando mucho demasiado demasiado las personas crean para las personas el día que te metan a vos en una oficina para ser creativo te están castrando totalmente y lo hablamos cuando empezamos yo en una oficina no puedo ser creativo yo tengo que salir yo tengo que tocar yo tengo que reírme yo tengo que llorar yo tengo que sentir porque finalmente lo que me lleva a mí a ser innovador es despertar mis sentidos a que huele como lo veo que escucho para poder decir esto es lo que hay que hacer pero en una oficina me queda la duda me queda la duda puede que sí porque uno no puede darle por pero en una oficina no hay que salir hay que salir hay que sentir hay que tocar señores señoras hoy el mercado no está buscando productos hoy el mercado no está buscando experiencias eh perdón hoy el mercado no está buscando productos hoy el mercado no está buscando servicios hoy el mercado está buscando experiencias experiencias claro es que yo que tengo una empresa que está dedicada a la metalmecánica. Lo mío todo es producto, ¿sí? ¿En qué momento podés volver vos todo eso una experiencia? Muchas formas, muchas formas. Está la industria que te busca para que hagas un piñón de un engranaje y ya. Claro, pero ¿cómo lo volvés a experiencia en la forma que atendés? ¿Cómo le fue el señor con ese pistón, con ese piñón? ¿Sí le funcionó? Cuénteme, al año volverlo a llamar, acompañarlo. Empieza a sentir el señor, se empieza a sentir acompañado. Empieza a sentir que él compró más que un producto. Compró más que un producto. Compró más que un producto. Y un servicio, claro, tengo un banco y yo ofrezco plata, dinero al tanto por ciento. Y ya, no, es la experiencia que te lleva allá. La experiencia que te acompaña, que así vos hayas pedido un dinero prestado, te acompañe a darte seguridad. De que así tengas dinero prestado, puedes ser exitoso, puedes seguir para adelante. Ahí es donde está. Y todo está enmarcado ¿en qué, señores y señoras? En la experiencia. En lo que yo le despierte al cliente. Y yo no le puedo despertar al cliente si yo no siento. Esta imagen es bien bacana. Las experiencias son como esta hamburguesa. Vos te las comes y se acabaron. Y hay que entender que el mundo hoy es dinámico. Hay que entender esto. Claro, yo diseño la mejor hamburguesa. Y te la comes y qué. Y qué. Viviste esa experiencia. Pero es que el mundo hoy va así. Es dinámico. Quiere sentir. Quiere expresar. Y es que es muy normal. Es que es muy normal. Tenemos que entrar en esa dinámica. Y es que es la mejor. Qué nota yo saber que hoy me despertó una experiencia. Y que mañana voy y me despierta otra experiencia. Lo máximo. Lo máximo. Es que esto no es malo. Esto no es malo. El tema que se ha venido tratando. El tema de los millennials. De la nueva generación. Que hablan de los... Las personas jóvenes que hoy no están durando en el trabajo. El problema es de las personas jóvenes que no están durando en el trabajo. Ah, no. El problema es que las empresas no están entendiendo la dinámica. Ese es el problema. Las empresas no están entendiendo la dinámica. Que todos los días queremos experiencias. Cosas nuevas. Cosas chéveres. Que me hagan sentir. Que yo lo pruebe y yo diga. Oh, qué nota. Limón con... Mango con limón y sal afuera. Cuando terminemos esta presentación. Clash. Sentir. Eso es sentir. Pero si acaba. Entonces, ¿qué voy a tener para mañana? ¿Qué voy a tener para entregar mañana? Otra cosa. Pero ¿por qué yo puedo ser dinámico? La única herramienta para yo ser dinámico, como es hoy la sociedad. Como es hoy la sociedad. No sé si la empresa. Pero sí como es hoy la sociedad. La única manera de ser dinámico. Es poder explorar los sentidos. Es lo único. No hay más. No hay más. No hay más. Yo me hago una pregunta. La gente, ustedes, los que están allá, realmente despiertan experiencias. Llegan a sus casas a abrazar a sus hijos. Llegan a su casa a compartir con su esposa. A buscar qué podemos hacer de comer en familia. A llamar a los amigos. Hey, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Sí, claro. Es que la economía puede bajar, puede subir, lo que sea. Pero es que si sos una persona feliz, salís a pie y llegas a pie. Tienes pies, tienes manos para salir. No necesitas mucho. Es que lo interesante de lo que estamos hablando aquí es que esto va más allá de capacitaciones. Esto va más allá de tener plata para tener con qué. Y es súper básico. Son ustedes, es el ser y todos lo tenemos. Todos tenemos ese ser. Todos tenemos esa esencia que hace que yo pueda ser diferente. Por favor, es el momento de sacudirnos. Pero no porque esta conferencia se esté dando. No. Es porque es que la sociedad hoy lo necesita. Y si lo necesita y vos le puedes pegar a eso, vas a ser exitoso. Vas a ser innovador y vas a tener plata. Vas a tener plata. Porque es que finalmente la sociedad va para allá. Entonces, una de las dinámicas empresariales es entender que hay grandes empresas que moverse es muy difícil. Entonces, si la dinámica del mercado hoy es la experiencia, es las cosas nuevas todo el tiempo, es el despertar emociones. Yo, empresa pesada, ¿cómo me muevo? ¿Cómo me muevo? Ahí hay innovación. O sea, si yo tengo miles de empleados, ¿cuál es la estrategia para que aprendamos a cambiar? De una, rápido. Y yo, empresa pequeña, que no tengo mucha plata como la grande, que no me puedo mover porque no tengo tanto reconocimiento como el grande. ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser para que esa dinámica todo el tiempo cambie? Todo el tiempo tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Entonces, empieza a haber una sociedad afectada. Empieza a haber una sociedad que decide buscar otras emociones. Porque la empresa, porque el ser, porque su familia, porque sus amigos no se lo están dando. Deciden buscar otras emociones, deciden buscar otros caminos que lo lleven a sentir experiencias, que lo saquen. Ustedes, que están acá sentados, son esa organización. Finalmente, son esa organización. Claro, es que para uno hablar de organizacionita, de dos para adelante. Pero ustedes de acá van a salir pensando como líderes. De allá, los que nos están viendo desde sus casas, van a pensar como líderes. Van a pensar que para yo poder innovar, tengo que articular. ¿A quién voy a buscar? ¿A quién le voy a llegar? ¿Qué quiero que esa gente haga por mí? ¿Qué yo puedo hacer por ellos? Y trabajar en granados. Trabajar en grupo. Alguna vez, cuando estuve por allá viajando en Europa, me encontré con una historia muy bonita que nos contó un profesor. Y era que en una zona de Inglaterra, en la parte de atrás, había mucho pasto. Entonces, en los inviernos, el pasto se escaseaba. ¿Qué se hacía? Se le prestaba a la misma comunidad para que sus animales consumieran el pasto para que estuvieran llenos antes del invierno. Pero resulta, y vivían en paz, vivían en comunidad, vivían integrados. Porque unos se ayudaban a otros. Y resulta que a algunos se les ocurrió volver a su una industria. Y decir, ah, no, es que mi casa hace parte de esa yarda, de ese pasto. Yo voy a hacer uso de él, lo voy a empacar, lo voy a guardar y lo voy a vender. Cuando finalmente los animales tengan hambre. Lo voy a volver más plata de lo que hoy me está dando. Entonces, el vecino dijo, ah, pero es que si usted está haciendo eso, yo también lo voy a hacer. Y al final se quedaron sin pasto y sin con qué vender nada. Claro, la ambición, el entender que nosotros no estamos articulados, es que competencia no hay. Competencia no hay. Hay que entender que si el otro está haciendo, es muy difícil entender que el otro hace lo mismo que usted. Porque es que si el otro está haciendo lo mismo que usted, usted no es innovador. Pues de ahí parte a usted. O sea, el problema no es la competencia, el problema es usted, que está haciendo lo mismo que está haciendo la competencia. Ahí ya está grave, pues. Ahí no hay nada que hacer. Ahí usted ya va mal. ¿Sí? Ese otro que se dedica a generar dinero con cosas que yo también trabajo, tiene que ser mi partner. Tiene que ser mi asociado. Tenemos que hacer fuerza a los dos. ¿Hacemos lo mismo finalmente? No, vos tenés tu innovación, vos tenés la tuya. Trabajamos con los mismos productos, pero vamos para adelante. Vamos para adelante. O sea, eso es lo que necesita hoy el mundo. No vernos como competencia. ¿Sí? Alguna vez, en este caminar, fui a ofrecer los servicios míos a una empresa y me decían, es que nosotros lo escuchamos a usted y nosotros vemos que es que usted hace lo mismo que no. Pues, sería nuestra competencia. Yo les decía, no, es que yo no los veo como competencia. Yo los veo que también trabajan con el ser. Qué interesante poder articular cosas. Es que ahí es donde tenemos que estar. Qué interesante que montes una panadería hoy en esta esquina y pasado mañana tengas al vecino panadero. No lo veas como rabia. Qué nota. Sos panadero. Qué nota. Esta cuadra la vamos a volver de los mejores panaderos. Es ahí donde está. Es ahí donde está. Y que si ese montó al lado, entienda que es que él también tiene que funcionar como un ser, como una persona que siente. ¿Sí? Realmente, con todo este trayecto y con todas estas cosas que yo hoy les he hablado, yo me encontré, uno, cuando da pasos en su vida, difíciles. Difíciles porque la sociedad, porque en ese círculo en que uno está, lo ven perfecto. Lo ven perfecto. Entonces, ese ser que está en una empresa muy buena, ese ser que está creciendo, que está progresando, en algún momento dice, hombre, yo no vibro acá. Soy feliz haciendo lo que hago, me siento lo máximo en esta empresa, le agradezco demasiado a esta empresa, pero yo siento que yo fui llamado para otra cosa. Ustedes ya han hecho esa pregunta. O sea, ustedes finalmente se sientan a trabajar a generar 800, un mínimo, 2 millones, 50 mil dólares. 100 mil dólares al año. Se han sentado a pensar, ¿por qué están ahí? Ustedes son robots. Ustedes son piedras que finalmente las tienen que poner para que armen algo. Ustedes no son eso. Y es tan teso de saber que no son eso, que yo puedo asegurar que muchas personas, por querer meterse en un sueldo, por querer meterse en una estabilidad económica, cueste lo que cueste, se está perdiendo, está dejando de sentir. Y lo ves, en la calle lo ves, por cualquier cosa discuten, por cualquier cosa explotan, en la empresa es, tenés que hacer esto, me... Ah, no, 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 yo ya hice lo mío, claro, esos son, esos son los que no puedes tener en tu empresa. Y esa es la mentalidad que vos no puedes tener, vos no la puedes tener. Es difícil cuando uno se monta en medio de transporte y le preguntan, ¿cómo vas en la empresa? Muy bien. Y le dicen a uno, me, Felipe, ¿qué nota en la empresa que trabajas? Es lo máximo, y yo sí, es lo máximo. Y he aprendido demasiado, y doy demasiadas gracias a la vida de haberme llevado allá. Pero dentro de mí es querer cambiar, porque yo tuve la posibilidad, la hombría, la tenacidad de decir, donde estoy sentado, sí soy feliz. Porque plata tenía, me estaba llegando, estaba siendo exitoso, porque gracias a ese éxito pude llegar a tener patentes. Que hoy en una hoja de vida, lo máximo. Decir que Felipe Restrepo hoy tiene siete patentes de modelos industriales es muy bueno. Pero ese soy yo, yo soy patentes. Yo soy los tres millones que me ganaba, que le doy gracias a la vida de que me haya llegado esa oportunidad. No, yo soy otras cosas. Por allá, alguna vez escuchando, porque mientras que diseñaba en la empresa, escuchaba a Rubén Blades, me gusta mucho la salsa, y Rubén Blades compone, pero sin antes haber vivido en ese grupo de personas para poder componer. Y vivió, sintió, un momento donde se fue a compartir con los indios, leyó sobre los indios y todo el cuento, y es que diseñó una, o creó una canción que se llama Parado. Y es que al indio, al líder, el que dio la cara por ese grupo, lo entierran Parado, porque es firme, porque fue firme, porque defendió su grupo. Y esa canción tiene un pedazo que dice, hay quien no quiere pasar al otro lado del túnel por la oscuridad que lleva adentro. La oscuridad te la das vos. La oscuridad te la das vos. Y si lo quieres alumbrar, también lo puedes alumbrar. También lo puedes alumbrar. ¿Y qué es lo que está pasando ahí en la sociedad? Hay tres cosas que nos están cerrando mucho las puertas para alumbrar ese túnel. Y es las deudas, la familia. Claro, es que yo ya tengo dos, tres hijos. Yo ya ayudo a mi papá y a mi mamá. Yo me monté en un estatus social donde necesito carro, donde necesito una cosa, donde necesito la otra. Te puede salir tan fácil. Porque es que son muchos los millones que tienes que generar para poder vivir esa experiencia. Pagar por la experiencia. Dejar de vivir vos como ser para volverte moneda y pagar experiencia. Y pagar experiencia. Y esto no es romántico. Ya lo vieron. Una persona, solo con ser feliz, hace que su empresa sea productiva. Empleado, líder o lo que sea, hace que su empresa sea productiva. Solo con ser feliz. Solo con ser feliz. No más. Es eso lo que se necesita. Yo lo defino, nace el modelo innovato. Realmente el modelo innovato es entender que la innovación soy yo, por todo lo que hemos hablado. No hay más. No es una herramienta, no es un producto, no es un servicio, no es un modelo. Hoy, ustedes pueden llegar a empresas a ver que en su entrada, en su lobby, tienen cantidad de certificados de innovación. Y hay que aplaudirlos realmente, porque si los tienen es porque están buscando la innovación. Pero hay que ir a mirar cuál de ese certificado habla del ser. Porque si no hay un certificado de esos que hable del ser, las herramientas están perdidas. Totalmente perdidas. Totalmente perdidas. Empresas invirtiendo cantidad de dinero, grandes, pequeños, gente que está empezando, metiéndose en tema de innovación, invirtiendo recursos, pasajes, una cantidad de cosas, para aprender métodos, para aprender herramientas. Señor, señora, fortalezcase usted primero. Tóquese usted primero. Sienta usted primero qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona, para poder llegar a. Va a poder llegar a. Entonces, es ahí donde innovato ya habla de que la innovación eres tú. Tú, tú, tú. Se define, digamos, como un bombillo donde esa energía, por donde entra, por donde va a encandecer, encandecer, son los seres, son las personas. Y que finalmente, todo tiene que estar rodeado de experiencias. Lo que alumbra es la experiencia. Eso es lo que alumbra finalmente. Son los seres que saben que hoy hay que diseñar para sentir, para vivir, para oler, para escuchar. ¿Sí? Entonces, yo les digo algo, y es, no tiene pierde. Y estoy seguro que no me estoy equivocando. Quien disfruta, ríe. Y quien ríe, expresa. No hay más. Claro. Es que, póngase en eso. O sea, póngase a pensar que usted cuando está con sus amigos, cuando está con su familia, haciendo un asado, un barbecue, tomándose sus cervezas, socializando. Usted ríe ahí. Porque usted está disfrutando. Entonces, ahí es la pregunta. ¿Ustedes disfrutan lo que hacen? O son esclavos. Porque es que la esclavitud también está, nos podemos vestir. Entonces, o somos esclavos finalmente de lo que la sociedad quiere. Porque si es eso, estás dejando de vivir. Estás dejando de vivir. Estás dejando de vivir. Si estás trabajando por plata, grave. Grave. Te invito, como ejercicio, a buscar cada uno de ustedes, personas allegadas, que ustedes cierren los ojos ya y puedan decir, como ejemplo, Carlos, este man se ríe todo el tiempo, ese man es feliz, ese man no sé qué. Ángela, es un ejemplo solamente. Ángela, no. Uno ve a Ángela y es triste, se queja todo el tiempo. Vaya a Análisis. Vaya a Análisis. Y estoy seguro que parte de la energía que tiene Carlos es porque el trabajo en el que está es una nota. Y se los oye. Y lo siente. Y lo siente. Porque ese es su segundo hogar. Hoy, hoy es la empresa, hoy es la empresa la que hay que articular, señores. Si ustedes están aquí sentados, yo estoy seguro que están aquí porque escucharon innovación. Porque escucharon innovación. Por eso están acá. Y si están acá y allá viéndonos en la comodidad de la web, es porque quieren innovar. Para innovar hay que formar equipo. Para innovar hay que buscar experiencias de ese equipo y empezarlas a juntar. Y si ustedes están aquí es por eso. Porque ustedes van a ser esos líderes y allá los que nos están viendo van a ser esos líderes que van a articular. Van a articular. Ah, es que yo soy empleado. Ah, no, yo soy empleado. Yo no... ¿Cómo así? Vos sos empleado. Es el momento de empezarle a mostrar al jefe otras cosas. Es el momento de hacer que la empresa crezca por tu tenacidad, por tu convicción, por tu felicidad. Por eso es que tiene que creer en la empresa. No por el jefe. Dejemos de ver las cosas así. No podemos esperar que el jefe, que entre comillas es la locomotora que nos está jalando, camine sola. No se puede pasar el jefe. Con respeto se lo puede pasar en el sentido de decirle, jefe, es el momento de tomar determinaciones y empezar a hacer que en esta empresa vivamos experiencias. Esta empresa, hoy finalmente no hay más para decir que como necesitamos la plata, y es muy importante, y nos da mucha felicidad, tenemos que trabajar. ¿Cómo va a ser hoy la empresa para articular familia, amigos, a mí y el trabajo? Es ahí el reto. Es ahí el reto. Si ustedes están acá, van a montar empresa. Lo quieren hacer. Son líderes y si hoy están trabajando con alguien que los está jalando, ¿cómo le voy a ayudar a mi jefe para salir adelante? Porque es el toque que yo tengo que dar. Es lo que a mí me hace diferente. Es que el problema cuando yo estoy entrando a la empresa es que yo me hago, me camuflo entre los demás. No. Es el ser que entró ahí. ¿Qué va a ser ese ser que entró ahí? Diferente. Diferente. Muy importante, demasiado importante que empecemos a pensar en estrategias de familia. ¿Cómo vamos a hacer para que mi trabajo no me quite espacio de mi familia? ¿Cómo vamos a hacer para yo poder salir a tomarme mis cervezas con mis amigos? Ese es un paso muy importante que pueden dar. Muy importante. Y que estoy seguro que si por allá por cosas de la vida nos vemos que así va a ser, estoy seguro que me podrán decir Felipe, yo apliqué el integrar a mi familia a mi trabajo, pero no es decirle a Juanito el niño siéntese aquí al lado y coger un computador a tenerlo ahí. No. Es la estrategia, es la innovación que yo voy a poner entre mi trabajo, mi empresa y mis amigos. Algo va a tener que pasar. Pero si lo logras, es un gol. Es un gol. Hay muchas empresas hoy como modelos que lo tienen. Que ya entendieron que si integras al ser, tenés de verdad adentro experiencias que hacen que tengas dinamismo. que puedas ser diferente todos los días sin perder tu esencia. Pero vos, si seguís pensando que trabajas solo, vas a tener que diseñar las estrategias solo frente a un mercado de millones de personas. Que es imposible darle experiencias diario que es lo que está pidiendo el mercado. Es lo que está pidiendo el mercado. uno se encuentra ya entendiendo la conferencia de hoy que espero que venga siendo muy clara. Esto se divide básicamente innovato que es todo el modelo que estamos hablando hoy se divide en dos bloques. Uno es taller y el otro es acompañamiento. Lo digo desde lo que yo ofrezco y sin egoísmo para que ustedes también lo implementen dentro de lo que ustedes hacen. Finalmente, hay que llegar a las organizaciones hablando de innovación desde el ser. Hay que llegar así. Cuando podés tocar esos seres que hay adentro podés entender cuál es la esencia que hay adentro. ¿Por qué? Porque cuando vos ves a una persona misteriosa que no habla nada uno le dice al otro no, este man no habla nada uno no sabe quién es este man. Claro. Entonces, vas a tocar esos seres de las organizaciones a ver qué los hace vibrar qué los hace sentir para después entender muy bien cuál es el ADN de esa empresa o esa idea de negocio. ¿Cuál es el ADN de esa empresa o idea de negocio? Y es muy particular porque uno se encuentra con empresas muy grandes empresas de mucho poder que uno le queda la duda si su ADN es claro si su esencia de negocio es claro. Claro, empezaron con una idea y después de mucho tiempo siguen con la misma pero es que el mercado es dinámico. El mercado es dinámico. Y hay otro factor importante después de entender el ser después de entender muy bien el ADN de empresa qué es lo que hace que esa empresa sea diferente y es el foco de ideación. Uno cuando tiene empresa cuando tiene proyectos en la cabeza uno tiene muchos. Yo no conozco el primero que diga yo tengo esta idea ¿tenés otra? No, no, no solo esa idea. ¿Quién es emprendedor? ¿Quién quiere salir adelante? Se le vienen muchas ideas. Finalmente tienes que escoger una que es el foco que es el que te determina para dónde vas. Las otras van ahí van ahí una a la vez una a la vez ahí también dentro de los talleres promovemos eso. Cuando hablamos del tema de innovación localizada que es el tema ya de acompañamiento uno dice hombre hay empresas que necesitan de todas maneras así esto se haya dado así esta conferencia se esté dando necesitan alguien que esté todo el tiempo enriqueciendo poniéndole el sabor siempre y eso se llama cultura de la innovación. Conozco empresas así 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 con mis dedos los dedos de ustedes y los de las manos y más y los que están allá viéndonos en la web que hablan de innovación pero que tienen adentro en esa empresa que mueve el ser que los hace reír que los hace vibrar que los hace sentir cuál es esa empresa dónde está dónde está para ir a trabajar en ella. Sí es que la cultura de la innovación no es decirle a los 40 a los millones que están en la web vamos a montar un curso de innovación con estas herramientas no sé qué no entiende muy bien a quién tenés ahí con quién estás hablando a quién a quién te estás refiriendo entiende ese ser cuando lo entiendan ustedes van a poder decir es por acá es simple y las organizaciones dicen lo digo por experiencia porque he trabajado en algunas organizaciones como vinculado y otras ya como asesor y eso es que para nosotros la innovación es muy costosa ¿por qué? claro es que es muy costosa porque es que los cursos mover la gente sacar la gente a la oficina es el tiempo es la improductividad claro porque no has entendido que lo que tienes ahí son personas y que por naturaleza vienen con ser vienen con esencia con alma y ya eso es todo y es tan simple es tan simple como llegar y decir hombre Javier que nota que nota de trabajo que hiciste hoy lo máximo hermano ya Javier mañana llega feliz valió costó mucho eso valió mucha plata no valió no valió nada solo reconocerle a Javier lo bueno que es eso eso es pero lo estamos viendo al revés lo estamos viendo al revés yo digo que las casualidades no existen y lo hablaba y lo he escuchado de alguna persona que también ayudó a que yo llegara acá que es el señor Don Onofre y hace parte del equipo Vialab y él me decía es que no hay casualidades son causalidades o sea usted hizo causas usted hizo cosas para llegar allá usted hizo cosas para llegar acá yo hice cosas para estar hoy parado acá frente a ustedes que están acá sentados y frente a la gente que está online claro yo hice muchas cosas y muchas cosas en la vida que me han movido mucho demasiado como de uno poder tener expresiones de una mamá que le diga Felipe es muy duro que vos puedas salir adelante solo tenés hacer lo posible por pertenecer a una organización y eso para uno como hijo es difícil pero cuando uno está convencido para donde va uno sigue batallando y no hay batalla de sufrir uno sigue para adelante uno sigue para adelante entonces en esa causalidad yo me encuentro con digamos con la esencia de Vialab y es esta y que no difiere en nada a lo que hemos hablado hoy que es el pensar que es el hacer y que finalmente es ese ser el que está detrás ese ser el que está detrás si nosotros nosotros finalmente tenemos que fortalecer el ser para poder pensar llegar y ahí sí llegar a hacer llegar a hacer es simple no hay metodologías entienda que usted es una persona que usted siente y que la innovación son sentidos son sentidos no es más no es más porque hoy las hojas de vida lo que valoran son eso pero vos la gente que nos está viendo online cuando se da cuenta que lo que más importa son las personas si no tanto una hoja de vida esa empresa automáticamente empieza a tomar un cambio sola no hay que invertirle no hay que invertirle a Javier le di la mano lo felicite por lo bien que ha hecho su trabajo y ya no valió nada no valió nada yo quisiera aprovechar el momento también porque se trata de que yo esté acá pero para mí es muy importante interactuar y yo quisiera escuchar lo que algunos quieran decir o sea que volvamos esto aquí una especie de espacio donde podamos compartir porque más que ustedes esperar que yo les deje algo yo también espero que ustedes me dejen algo a mí y que aquí estamos como grupo de trabajo y allá la gente online está como grupo de trabajo como que podemos hacer nosotros para interactuar con ellos y dejarles algo también diferente entonces yo quisiera escucharlos la gente que nos quiera contar algo de lo que hemos hablado fortalecer algo quien de pronto quiere contar y expresar recordemos que somos seres y que no tenemos que ser los mejores es muy importante entender que podemos cometer errores que no somos perfectos cuando entendemos que nosotros no somos perfectos y que no cometemos errores las cosas fluyen demasiado si yo hubiera llegado acá a dictar esta conferencia yo me tengo que parar yo tengo que mirar yo no puedo cometer errores y mi mente todo el tiempo yo no puedo cometer errores esto estaría lleno de errores entonces cometan errores láncese láncese eso entonces quien de pronto dale ¿cómo es tu nombre? Carolina Carolina bueno de verdad Felipe esto es una oportunidad impresionante absolutamente conectada porque precisamente hace tres meses renuncié a mi trabajo en una universidad donde he tenido un muy buen cargo llevaba nueve años trabajando y eso que tú decías ahorita de hay algo por dentro y no hay casualidades la vida me decía cosas y muchas veces la vida le dice muchas cosas pero a veces uno elige no escucharlas o no es el momento o algo pero cuando dice eso que tú decías del túnel ahorita o sea te quiero o sea no más o sea quiero decir quiero decir qué es lo que quiero hacer con mi vida y qué me hace vibrar y vibraba mucho allá pero siento que tenía algo más algo más que hacer y en este momento pues en el proceso que llevo en estos tres meses he estado reflexionando mucho quiero certificarme como coaching soy comunicadora social periodista tengo una especialización en intervención creativa y lo que tú dices y trabajé en una universidad que su especialidad es la creatividad y el ser la cual amo todavía mucho pero hay una cosa importantísima y es que crear parte de creer o sea hay que creer para crear esa es la fuente y la fuente es la esencia creer en la esencia de lo que nosotros somos y uno puede creer también cuando se conoce o sea cuando uno dice quién soy tú estás trabajando en el tema de identidad que es podemos tener ideas y podemos saber métodos y lo que tú dices y meternos en diferentes formatos de innovación y de creatividad pero cuando uno descubre su propósito fundamental o sea su esencia lo que tú hablas es lo que da la ruta al otro va llegando solo o no haciendo que las cosas sucedan entonces aquí es de verdad o sea lo que estás diciendo personalmente me une una cantidad de puntos de mi vida siento que es impresionante y que esto de ser pensar hacer o sea debemos partir del ser pensarnos sentirnos para vivirnos para expandirnos y apoyar la expansión de otros porque no podemos ser solo o sea todos tenemos estas dudas estas inquietudes internas dolores de las dudas de las presiones sociales de las presiones internas familiares pero cuando encontramos nuestro propósito es más les voy a confesar cuál es el propósito fundamental de vida que he reconocido en estos tres meses el propósito fundamental de vida es acompañar el descubrimiento y expansión del propósito fundamental de vida de otras personas y de otras organizaciones porque soy comunicadora y la vida me ha llevado a procesos de formación he sido docente universitaria también desde hace nueve años y maneje una carrera de comunicación la compañera la orienté y lo que más y les cuento o sea como comunicadora uno en la comunicación que yo vi desde información de hace muchos años lo informativo la relación con los otros y lo primero somos los comunicadores es la comunicación interna o sea los comunicadores pero somos los seres humanos o sea nos vamos a conectar con el mundo y las relaciones públicas todo es muy importante para hacer mercadeo pero cuando tú conectas contigo cuando nosotros vamos a conectar con nosotros la relación con el otro es fluye es auténtica para mí el valor más grande o a lo que le apuesto permanentemente es a la coherencia entre lo que pienso lo que hago lo que tengo pero finalmente la coherencia se da por qué cuando se entiende quién es usted no puede ser coherente con usted misma si usted no sabe quién es usted es imposible gracias no quería compartir esto porque estoy absolutamente conectada creo que estás llegando a la esencia de la expansión o sea el potencial creativo e innovador solo se solo se expande cuando conectamos con nosotros con nuestra esencia total super bien demasiado bien que rico dale dale Leonardo tiene micrófono va ahorita lo que acabas de decirle que hiciste más causalidad que la actualidad precisamente en un día en el mundo en México en el estudio en Facebook precisamente en México recuerdo hace tres años que por haber asistido a un congreso de la ciudad de México básicamente esa fue la razón por la que estoy aquí y les cuento por qué desde pequeño o desde que me acuerdo siempre me ha gustado hacer negocios de negocios y todo ello entonces me empezó a interesar más sobre el entendimiento de innovación de audiencia entonces me hacía un congreso se llama Campus Party se organiza en varios países y pues allá en México se organiza una ciudad que se llama Guadalajal entonces yo por primera vez me invitaron y dije ok voy a ir y me encantó entonces desde ahí empecé a hacer varios amigos porque es otra ciudad distinta a la que yo vivo un poquito lejos y al siguiente año volví a ir volví a ir precisamente porque me encantó tanto el congreso de la ciudad que pues me enamoré prácticamente voy a ir aparte de lo que estoy aprendiendo me sirve demasiado y me sirve para desarrollar los videos en ese instante en el segundo año en que fui conocí varios amigos y me voy muy muy afectuoso de ellos y de pronto por parte de la universidad se puede hacer un intercambio nacional e internacional entonces decidí ok me voy a esta ciudad me encantó también es muy emprendedora como me dice también saben que me encanta de acá y pues ya me fui para allá estuve yendo a varios cursos talleres aprendiendo a la universidad conociendo la cultura de la gente porque es muy distinta y de pronto conoció a unos amigos colombianos de hecho dos de aquí en México cuatro de Bogotá y de ahí se empiezan a contar las cosas yo los invité a mi ciudad ellos llegaron y de pronto los acogí en casa les dejé por toda mi ciudad y de pronto ellos me preguntan oye tú cuando vas a ir a Colombia o cuando nos vas a ir a visitar yo entre mí y dije algún día pero ahí hay algún día es que es que hay que entender una cosa Leonardo y todos cuando uno desarrolla el ser uno se va volviendo imán parte de ahí se va volviendo imán y es súper enteso porque vos empezás a interiorizar tanto tu esencia que te vas cargando pero se te van adhiriendo cosas de las que te gustan y vos decís ¿cómo llegó eso ahí? ¿por qué? es que es muy simple estás trabajando por vos estás claro se me hizo ya curioso todo porque entonces en un principio creo que algún día yo me quería ir a España especialmente para el coste de emprendimiento y ya porque está muy fuerte esto del coaching era mi objetivo el punto no sé cómo se veían las cosas pero me ni a quién me venía porque me ha encantado me ha encantado aparte me encanta la cultura paisa porque es muy ok hace esto le dices oye vamos a hacer esto pero una es encantado pero se me hizo muy curioso y ahorita que lo mencionabas cómo las cosas se fueron conectando en las etapas no había tomado esa pequeña decisión de ir a un congreso por la pasión o por lo que me encanta el emprendimiento hoy tampoco me daría cuenta de que me encanta el emprendimiento y ya está entonces lo acabas de decir se van añadiendo cosas excelente yo les quiero contar una cosa y es en este momento ya he emprendido cinco proyectos o sea yo ya he montado cinco empresas de las cuales no puedo decir que han funcionado o no han funcionado de las cuales más bien puedo decir he aprendido ¿sí? nunca dejes de creer en vos nunca nunca cuando uno monta una empresa y las cosas no se le dan como son uno claro uno porque va por la plata uno porque va por echar para adelante salir adelante pero hoy después de haber pasado por esas cinco empresas que yo he montado puedo decir que ninguna funciona como nombre pero que son la fuerza para yo poder estar donde estoy monta 20 monta 30 monta 40 el dueño de KFC las hamburguesas y la comida rápida a los cuantos años casi a los 60 años logró montar su empresa después de haber intentado como en 20 punta empresas entonces finalmente todo en la vida son escalones todo en la vida son escalones yo quiero hacer una pregunta y me levantan la mano quien se quiere pero muy honestamente porque aquí estamos relajados quien se quiere mover de donde está y no ha podido porque la sociedad no lo ha permitido que levante la mano dos tres oh excelente el resto se ha movido cuatro el resto se ha movido de 40 que hay acá más o menos se ha movido y no le ha importado la sociedad y y ha echado para adelante y listo yo a mi no me importa nada y yo voy para donde voy si o les dio pena levantar la mano tú qué Javier te has movido bueno es muy importante me hace sentir muy bien en vez de aterrarme me hace sentir muy bien que los que hayan acá la mayoría de los que hay se han movido independiente a lo que la sociedad les está vendiendo sugiriendo sí excelente alguien más que nos quiera contar dos personas más dale Juliana Andrés ¿cómo se llama el que nos hizo la pregunta perdón que no te escucha Andrés Solano José Solano José o la nomás ok José finalmente es entender que vos debes salir a la calle debes de interactuar con la gente a la cual le estás desarrollando todo el tema de marketing para saber para sentir para oler que les gusta como huelen como escuchan como sienten cuando vos empezás a seguir desde el marketing es supremamente importante salir a la calle y decir es que yo voy a vender tal producto voy a vender tal servicio listo vas a la calle empezás a ver que ese producto y ese servicio se empieza a definir en grupos de personas y esos grupos de personas tienen cosas que los tocan experiencias que les encantan cosas que les gustan y eso no solamente para la pregunta que tú nos haces sino para la gente que nos está viendo o sea todo está en la gente en la observación en los sentidos que tú le pongas para poder desarrollar un marketing exitoso realmente el marketing es la manera de cómo yo poder mercaderiar cómo yo poder vender de la manera más fácil y más eficaz cómo lo vas a hacer entendiendo a quién le estás vendiendo tú tienes el micrófono Javier dale bueno en primer lugar quiero darte las gracias me conecté mucho con muchas de las ideas que compartiste en particular la frase de la canción de Rubén Blades que decía que hay quien no quiere pasar al túnel por la oscuridad que lleva adentro y me causa mucha curiosidad que hay muchas enseñanzas que dicen que la oscuridad sencillamente no existe porque es la ausencia de luz entonces nosotros así como lo sentí de parte tuya como una invitación a hacer luz como una invitación así como muchas personas dicen que vivimos como en una Matrix como un engaño por decirlo así y la gente muchas veces y me incluyo necesita necesita como un sacudón que es lo que tú haces justamente por lo que te agradezco también muchos místicos y maestros que sigo enseñan que la única forma de salir de la Matrix es ayudando a otros a salir lo que hace un momentito decía entonces me gusta mucho eso porque yo también me siento invitado a lo mismo que tú estás haciendo entonces te doy en primer lugar gracias y tengo finalmente una pregunta si a modo de resumen pudieras compartirnos para seguir con la ilustración en pocos segundos de pronto una idea con la que tú pudieras resumir ese sacudón que muchas veces necesitamos para despertar para elevar nuestro nivel de conciencia para de pronto salirnos de ese programa en el que nos han metido de pronto la sociedad en ese engaño que muchas veces uno se siente ¿qué nos podrías decir a modo de resumen en pocos segundos? lo que ha hecho que yo esté aquí es pensar que en el momento que yo vaya a morir siempre se me ha llevado siempre he pensado que cuando uno va a morir tiene como instantes antes de pase lo que pase como recto se me metió no sé si sea cierto pero se me metió que pasan momentos rápidos flash y yo quiero que en el momento que yo diga hombre ya aquí deje una semilla sea una semilla de tocar a las personas entonces por eso determiné ser panelista por eso determiné ser conferencista porque me encanta poder llegar a la gente me encanta yo soy un ser sensible y por esa sensibilidad que tengo he abierto mi corazón para poder captar cosas que de pronto para otros seres es importante escuchar es ese momento es decir a qué vine yo y en el momento de cerrar mis ojos yo quiero respirar profundo y la logré ya eso fue lo que hizo que yo estuviera aquí dale Julián tenemos otra pregunta que nos hace Andrés si yo tengo una constructora ¿cómo puedo hacer una experiencia? las constructoras Andrés que no te pregunta porque las constructoras hoy no venden bodegas no venden apartamentos no venden casas venden la experiencia que rodillas alrededor de ella cuando vos dentro de tu es un ejemplo solamente porque no sé exactamente qué haces pero cuando tú dentro de tu idea de negocio empiezas a decir bueno yo diseño apartamentos creo apartamentos empezás a ser innovador en el momento que digas creo apartamentos para que unan la familia creo apartamentos para que hagas ejercicio para que te sintas para que te te cultives creo apartamentos creo espacios creo espacios para que tu mascota comparta contigo es allá donde hay que llegar es pensar que si yo hoy tengo un producto en mis manos ¿cómo lo convierto en una experiencia? y ahí Andrés la sacas del estadio metes un gol porque ¿qué compra la gente? ¿un techo? no sé ¿qué compra la gente? ¿una experiencia? eso es lo que compra o sea que yo salga de mi apartamento que yo llegue a mi apartamento y me despierte cosas sensaciones emociones eso es y ahí Andrés va a ser súper exitoso si construye apartamentos o en el caso de bodegas o lo que sea ¿cómo le vas a llegar a la gente? ya sabes que finalmente lo que haces es construir pero ¿cómo le vas a llegar a la gente? ¿cómo la gente va a decir que nota llegar acá? que nota porque esto me lleva a compartir esto me integra ¿sí? y por último tenemos a Josh que nos hace esta pregunta ¿cómo una persona puede reinventarse si está rodeado de gente tóxica con entre paréntesis su familia aunque trato de no verlo santo vivo en la misma casa tiene 20 años yo pienso que George lo que está viviendo es lo máximo es lo máximo sienta al máximo lo que usted está viviendo que la gente alrededor le diga no lo haga pilas con eso usted por qué va por ahí siéntalo al máximo y ¿sabe qué? los únicos equivocados son ellos porque si usted está buscando otro camino es porque usted sabe para dónde va bueno y otra cosa con George es interesante es muy importante que se defina un foco o sea que definas una sola idea de negocio por dónde vas y cómo vas a caminar para llegar allá que cerres los ojos y digas cuando yo esté allá me voy a ver así ahí es donde vas a poder llegar al éxito si tenés miles de ideas y estás aburrido con la sociedad porque miles de cosas pero listo coge una que esa es la única que te va a sacar vos no puedes coger 20 varas en un charco para salirte porque es imposible tenés que coger una sola para poder salir ¿alguien más de pronto quiere contar algo argumentar algo? ¿cómo estamos de tiempo? Andrés durante toda la charla has hablado de innovación y has hablado de experiencia la pregunta del millón o sea el ser nace innovador o se crea innovador o se puede mejorar ese concepto o esa idea de innovación porque muchas veces como lo has visto lo hemos analizado durante tu charla muy importante entre otras cosas gracias por ello con mucho gusto es esa idea o sea esa idea cómo despertar o cómo mejorar esa capacidad que tenemos nosotros de innovar como como lo decía el donde está siguiendo a través de la web si estamos rodeados de personas negativas o en el caso de las empresas que siempre dicen no es que las cosas siempre se han hecho así de esta forma ¿cómo mejorar eso? o sea cómo mejorar esa parte de innovación la respuesta es ¿qué persona nace sin ser? ¿qué persona nace sin alma? todos nacimos con ser y tenemos alma todos solo es entender muy bien ¿para dónde vas? y ¿qué querés? porque si vos si la gente se empieza a dejar llenar la cabeza de ideas de que es por aquí es por allá cógela por aquí yo he visto que vos le has hecho por ahí pero por ahí no va a ser ome cógela por el otro lado no quien tiene que estar convencido así no sea siga caminando yo llevo cinco experiencias donde han sido no difíciles muy buenas donde la gente me cataloga algunos me dicen Felipe yo creo que estás perdido Felipe pone los pies en la tierra Felipe tal cosa yo sepa dónde voy yo quiero esto yo amo esto yo vibro con esto y por eso estoy acá y la respuesta es todos somos innovadores todos tenemos ser todos sentimos naces con sentidos si sos invidente desarrollas otras cosas que te hacen un teso que te hacen muy capaz tenés esas dos cosas tenés ser y tenés sentidos ya con eso sos innovador no más eso es alguien más ¿cómo estamos de tiempo? ¿no, no, Rick? ¿ya? ok listo bueno muchas gracias por haber por haberme permitido llegar acá y espero poder haber sembrado en ustedes algo quedan mis contactos aquí los van a poder tener con Vialab si en cualquier momento quieren que crucemos a algo y fortalezcamos muchas cosas como lazos de series bienvenidos porque pues para eso estoy aquí yo sé que ustedes para eso también están acá y los de online también están acá por eso para que empecemos a crear lazos que nos muevan desde el cero muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.